Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy voy a hacer un video un poco diferente. Hoy estaré grabando mientras limpio aquí esta área que es donde guardo mi maquillaje. Hace tiempo que no lo limpio ni lo organizo. No estaría haciendo así un deep clean completo. Es solamente una limpieza semanal, digamos, para organizar un poco. También tengo unas cosas que he querido poner que compré y no he tenido tiempo para eso. Entonces, eso es lo que quiero hacer el día de hoy. Antes de empezar, les voy a mostrar un poco aquí de lo que tengo. Y ya antes para que miren el antes y ya como queda después de que organice un poco. Ok, entonces esta es así la vista de todo. Aquí tengo un espejo y como pueden ver aquí está el antes. Ese es un planner que compré el otro día y también quiero aprovechar para ponerlo hoy. Creo que lo voy a poner en esta área de aquí. Entonces, sí, también quiero aprovechar para hacer eso. Y tengo también un maquillaje que compré hace algunos días y también quiero mostrarles eso. Entonces, tal vez les haga un little haul de ese maquillaje también. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y antes de terminar el video, sí les quiero mostrar el maquillaje que les mencioné hace rato que había comprado. Entonces les voy a mostrar eso antes de terminar el video. Ok, entonces lo que compré fue primeramente estos setting sprays de Morphe que se los recomiendo muchísimo. I had to restock on these. Siempre uso este. He usado también el que es blanco, pero ese no se los recomiendo porque sí es matte, pero es like super, super, super matte. Y no, 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 bueno. Pero eso sí, sí se los recomiendo mucho. También lo que compré fue esta palette de Juvia. Y esto es este. Y esto es este. Se me dice que todos los colores son color mate. Así. Sí. 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 Son puros matte colors. Así. Así fue. Y sí. Luego, también compré la palette de Morphe en colaboración con Madison Deer. Me gustaron los colores cuando la miré ahí, pero después que la compré me puse a buscar los reviews y no estaban muy bien que digamos, pero me gustaron mucho los colores. Se miran muy bonitos así como que naturales. Ya veremos cómo salen en verdad. Compré el maquillaje este que todo el mundo está diciendo que sirve, que no sirve, que sirve, que no sirve. Pues la verdad yo ya lo usé. Lo usé el día siguiente que lo compré en el color Miriam 27. La verdad, el día que yo lo sé, a mí sí me gustó y yo normalmente soy de piel grasosa, pero si lo hacen bien, no deben de tener ningún problema. Porque a mí la verdad me gustó mucho y sí, nada más tienes que usar bien poquito porque sí tapa bastante. Pero a mí en lo personal me gustó mucho. Pero sí, usando poquito solamente y nada más con que lo hagas bien, no debes de tener problemas. También agarré esta, la Conceal and Define Foundation de Revolution, Makeup Revolution. He oído cosas muy buenas de esta. Yo la agarré en el color F7. A ver cómo sale esta. Y luego también agarré el The Brow Glue de NYX. Porque me gusta hacerme las cejas así como se andan usando ahorita que nada más como que te las peinas. Uso el gel o un jabón, pero sí se queda bastante, como que te deja mucho blanco. Entonces compré este que es The NYX, The Brow Glue. Y vamos a ver cómo funciona. Y también agarré, para eso mismo, agarré este también de Makeup Revolution y dice Soap Styler. Y se supone que parece que está como que muy seco, pero dice que lo debes de mojar poquito, como con Setting Spray. Y luego ya trae como su brochita también. A ver si lo puedo sacar. Es así. Y luego es así. Trae su brochita y se supone como que lo mojas, porque ahorita está así, está duro. Se supone que lo mojas poquito y luego ya le haces scrape y ya. Lo veremos si funciona mejor que el jabón y que el gel. También agarré este también de NYX y es el Eye and Body Liquid Liner en blanco. Porque no tengo nada así de, like, color liners. No tengo nada, la verdad. Entonces compré este blanco. A ver qué tal funciona. De Makeup Revolution también agarré este Conceal and Fix Ultimate Coverage Concealer en el color Light Sand. También he escuchado muchas cosas buenas de este. Se supone que tapa bastante. Y bien, es así como en un... Viene poquito más... No es tan líquido. No es tan líquido. Es un poquito más seco. Entonces me imagino que por eso debe de cubrir más. Pero pues ya veremos. Yo lo voy a usar junto con el Foundation. No los voy a usar juntos para saber cuál funciona. Si uno o el otro. Y de ahí lo último que agarré también. De Makeup Revolution también compré este Luxury Baking Powder. En el color banana. También este a ver. Y de Ulta, eso fue todo lo que compré. Pero también había agarrado unas cosas en Sephora que tampoco he usado. Y fue de Fenty Beauty. Compré este que es un Instant Warm... Instant Warm... Instant Warm Bronzer. Y lo compré en el color Private Island. Este es así. Me gustó mucho el packaging. Y así es por dentro. Se me hace que está un poquito oscuro, pero... Ya veremos a ver cómo se ve. Y luego de Fenty Beauty, también agarré este Pro Filter Soft Matte Powder Foundation. Me gustan últimamente. Me gustan mucho los polvos que son así, powder foundation. Que tapan bastante. Porque ahora como que tenemos que usar la máscara y eso, no me gusta estar gastando mi maquillaje de opis. Entonces, normalmente como para el trabajo y así como con una brocha, solamente me gusta usar el puro polvo. Y miré este y pues quiero ver a ver qué tal funciona. Y yo lo agarré en el color 260. Lo último que compré fue este polvo de Charlotte Tilbury. Es el Airbrush Flawless Finish. Siempre había querido comprar este polvo y nunca lo había agarrado porque sí está un poquito carito. Y no, dije no, ¿valdrá la pena o no valdrá la pena? Y al fin me animé porque sí he oído también y mirado muchos reviews y hablan muy bien de él. Se supone que nada más es como ya cuando terminas de echarte tu base de hacer ser y todo. Ya nada más lo usas así por encima de todo. Y se supone que es muy bueno. Lo veremos. Es así. Y lo agarré en el color 2 Medium. Porque en este no tienen muchos colores. Es nomás como Light, Medium, Dark y Deep Dark. Algo así. Son como cuatro, no son muchos colores. Entonces, pues agarré el 2 Medium a ver. No había muchas opciones. Y eso fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme. No olviden darle like al video y suscribirse. Se los agradecería muchísimo. Gracias y nos vemos en la próxima.